Llegamos al miércoles señoras, señores, después de tanto susto esta semana miércoles 24 de junio del 2020 gracias a toda la gente que ya está conectada en línea toda la gente que está online, muchas gracias señoras, señores, los sobrevivientes de Survivors, ya está conmigo el señor Leo de Ularte. ¿Qué pasó mi querido Marito Ponce? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo la hora en que ustedes nos estén viendo, ¿verdad? en este su programa, los sobrevivientes. Los sobrevivientes, oye Lito, después del sismo, ¿cómo dormiste anoche? Bien dormí muy tranquilo no, la verdad es que no, este sí esperé como hasta las 12, 1 de la mañana, a ver si sí, porque no sé si te acuerdas en algún momento, de hecho era cuando me lesioné la rodilla que tembló, y tembló por ahí de las, primero tembló creo hubo un sismo muy pequeño, como a las 8 de la noche y luego otra vez volvió a temblar como a las 10, 11, ya estaba yo acostado y pues uno sale así, ¿no? en pijama y demás, y ayer dije, ¿sabes qué? me voy a tener que aguantar tantito, a ver si no y no, no hubo réplica, nada, bueno no hubo un sismo o una réplica mayor, ¿no? porque pues hasta el momento, como mencionabas, fuera del aire pues ya son más de 3.000 réplicas las que se han dado Sí, pues ya sabemos que van un montón, oye y esa falla, esa falla de ahí en Oaxaca en serio que cómo ha dado lata, ¿eh? está bastante tremendo, estaba viendo ayer un artículo especial, en donde explica cómo está esta falla precisamente, donde fue ayer el temblor, ¿no? el terremoto y pues son dos, ya sabes, 12 placas que se juntan, pero en esta parte que queda como cóncava, empieza como a crecer de cuanto un chipote y eso es lo que está obviamente juntando juntando, juntando energía y cuando esa energía se libera que es cuando ocurre el terremoto como el de ayer descansa y otra vez ya como que se vuelve este chipote que queda en medio de estas dos como achicar, ¿no? pero es esta como lucha de estas dos placas que se están empujando, ¿no? están ahí constantemente chocando y pues entre más se junte entre más tarde en juntarse pues esta energía y más tiempo tarde en liberarse pues más fuerte viene el trancaso mi hermano, entonces por eso yo sin ser sismólogo digo que qué bueno que se vengan muchos chiquitos porque quiere decir que sigue como sacando energía, ¿no? Exactamente, o sea va liberando energía, energía, energía y eso está bien porque son son pequeños sismos que hacen que no venga uno fuerte, ¿no? Exacto que todo mundo está esperando a mí es que hay algo que me da un poco de de risa, ¿no? bueno, no risa pero no en el tono de burla sino pues me da risa, ¿no? Como de nervios No, no, o sea pues es como como cuando te comentan algo es un comentario así que te da risa, ¿no? Dices, ay, ¿a poco, no? Pero no de burla porque un primo le mandé oye, ¿cómo estás? y me dice no, pues ya lo esperaba es algo que iba a pasar y yo así de ¿qué? ¿no? Y luego le pregunto a otra persona Oye, le hubiera dicho le hubiera dicho pues más o menos dinos para cuándo si es que lo esperas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, yo le dije no, pues yo no lo esperaba, ¿no? Sé que viene uno más fuerte pero pues pero pues no nunca se espera es impredecible son fenómenos que son impredecibles y luego le pregunto y luego le pregunto a otra persona y esta persona también no, pues ya ya se esperaba o sea, ya era lo único que faltaba ya pues ya ni me sorprende y así como que híjole no, no, no me salgas con eso, ¿no? Digo, bueno entonces, ¿por qué no estudiaron algo para esqueología, ¿no? Para que se metieran ahí al sistema de sismología de México y ustedes sean los que predicen, ¿no? O sea, no tengo idea Claro, sí, sí pues que nos digan cómo va a estar la onda, ¿no? Sí, es una cosa pero nunca falta el que el que nunca se sorprende de nada, ¿no? Nunca nunca falta el que no, pues ya ya estaba, ¿no? No, pues es lo que nos hacía faltar Ya estaba de Dios ya estaba de Dios, ¿no? Sí, la verdad es que sí entonces ese tipo de cosas digo, son impredecibles pero lo que sí vi es que fue mayor organización 97% según las estadísticas de las alarmas fue lo que funcionaron estuvo muy bien y dio el tiempo suficiente casi un minuto para poder salir Oye, Lito la que está aquí cerca de mi casa que es tu casa no sonó Muchas gracias Y estuve viendo ya en Central de Abasto con todos los amigos de la Central que estuvieron ahí reportando ya sabes que luego luego empiezan ahí en los grupos Les mandamos saludos por cierto, ¿eh? Todos los grupos de amigos de la Central de Abasto que están bien activos ahí Son varios grupos son varios grupos hay uno que se llama Amigos de la Central hay otro que se llama así nada más Central de Abasto hay otro que se llama Mi querida Central y bueno todos estos grupos que continuamente sí, por supuesto que echen ahí su relajo pero también están pendientes ya sabes, ¿no? que los ambulantes y que cuando viene Sheinbaum para crear todo esto y bueno a todos ellos también como están pendientes mi querido Lito ayer comentaron que no sonó ninguna no sé cuántas hay en la Central pero por lo pronto dicen que no sonó ninguna así es como ya sabes de repente reportan no sonó ninguna de las bocinas que hay aquí dentro de la Central de Abasto entonces o sea, a lo mejor están dentro de este 25% así es que es el 97% el que sonó es dentro de este 7% ¿no? al 93% sonó entonces estábamos curiosamente en toda la Central de Abasto en ese precisamente 7% de las que no sonaron posiblemente y creo que este es un llamado atento para la Alcaldía ¿no? de Iztapalapa ¿no? en este caso también para la Alcaldesa Clara Lujava y la Administración y también la Administración exacto algo algo que siempre comentan mi querido Marito es que por ejemplo las alarmas están como en la periferia de la Central de Abasto o sea, no están dentro como que rodea pues en la avenida la avenida principal ¿qué le llaman? casualmente están hay una que está donde está la Administración ¿no? esa sí suena esa sí suena esa suena ¿no? aunque no tiemble suena aunque la verdad es donde menos peligro hay en la Central de Abasto es ahí porque pues es una construcción de un piso y no tiene ninguna bronca no el tema está dentro con tanto peso con tanta mercancía en que sí se pueda venir algo algo ahí ojalá Dios no lo quiera tocamos madera tocamos madera pero sí a mí me tocó el del 85 fíjate que curioso fui a la Central de Abasto estaba muy chavo y sí me tocó ver ahí estos dos tres bodegas que desde la fuerza las estivas pues de mercancía golpearon la pared de las bodegas y tiraban completamente la pared y con toda la mercancía y botada sí claro pues el peso el peso por supuesto entonces eso es lo más peligroso de la Central pero bueno ahí está saludos a los amigos de la Central y como siempre pues un llamado a las autoridades señor Dolarte a la administración a la dirección general a todas las coordinaciones ya sabes las de operación todas o sea que pongan ahí chenojito la Central porque es interesante de vez en cuando darse su caminadita meterse a la Central y ver cómo está el tema de ambulantaje cómo está el tema de basura cómo está el tema de inseguridad cómo está el tema en general de todo y por supuesto la venta porque también imagínate una Central bonita linda hermosa y si no vende no hombre ahí yo creo que cerraría se iría para abajo bueno en el tema de las alarmas tienen unas bocinas ahí que ya ni se escuchan las pueden reactivar para la alarma porque no en los pasillos entonces ahí se van a poder pero bueno afortunadamente no se registró nada nada malo ningún daño considerable y pues el llamado ahí está el atento llamado a las autoridades ahí está lo estamos diciendo aquí en su programa los sobrevivientes los sobrevivientes de Survivors oye mi querido Lito vamos a a platicarte rápidamente un tema aquí de los apoyos que precisamente hablando de la señora Claudia Claudia así tengo una prima que vive en Canadá le mando un saludo y que le hicimos Claudia Claudia se llama Claudia pero le decimos Claudia hola Claudia saludos a Claudia este saludo también a Claudia Schemmel Claudia Schemmel que dice Jordan que es prima de Excelsa le mandamos un saludo también la jefa de gobierno pues la jefa de gobierno de Excelsa ¿cómo dice eso? eso lo dijo le van a venir a ganar las leyes eso fue Jordan yo no fui mi hermano oye la jefa de gobierno pues hablamos de la jefa de gobierno que dio a conocer que el día de hoy se anuncian apoyos para taxistas y tanguistas de los cuales hoy tienen ya la distribución de apoyo alrededor de 18 mil pero dijo que son para un total de 100 mil trabajadores ok la contrataria local Miquelito indicó que las personas que no han contactado pues pueden llamar a Locatel para que se les dé una cita y pues vayan al módulo ¿no? vayan al módulo hagan su trámite guardando por supuesto su sana distancia es como dice la jefa de gobierno vengan hagan trámite pero Lito metro y medio luego Lito dos metro y medio Lito tres y así vamos y así es metro y medio de distancia por favor para que no vaya a ser eso como oye ayer que ayer que tembló y lo comentamos la gente le valió le valió madre salió corriendo ¿dónde está el cubrebocas? ¿dónde está la sana distancia? Susana brilló ayer por su ausencia señor no no ¿quién se va a acordar de la sana distancia? no pues yo lo entiendo igual mi hermano pues digo que yo salí en pelotas y ¿qué me iba a acordar ahí? como andaba pero este oye o sales o te pones el cubrebocas en ese momento sí claro el cubrebocas ¿no? oye se te olvidó te pusiste cubrebocas playeras y todo saliste y todos te quedaban viendo así ¿qué? no traías pantalones no me puse los calzones como cubrebocas y los cubrebocas como calzones y todos así de ¿y este? ¿y qué onda no? pero bueno la verdad es que pues nadie se acordó de eso la verdad o sea sales escuchas la alarma y sales ahora así que pues como como bólido ¿cuál indica el hito que ahora ya nos han dicho que debemos tener ahí un foldercito con todo lo importante de tu botiquín como tu kit de emergencia ¿no? que tengas prácticamente colgado en la puerta de tu casa para que salas corriendo añádenle un cubrebocas por favor ahí colgado precisamente para cuando agarres el botiquincito o esta bolsita rápida ¡pum! ya saliendo como Superman mi hermano te vas poniendo la cubrebocas exacto y también digo creo que recomendable lo hacíamos en la escuela y lo hacíamos hacer simulacros ¿no? yo creo que eso sería fantástico como familia decir a ver tú Lito 1 te vas para allá tú Lito 2 te vas por el botiquín Lito 3 vete a cerrar la llave del gas ¿no? al fin cuando suena la alarma tienes de 30 a 60 segundos entonces cada uno que se distribuye oye tú vas acá y ya el que está arriba si es que es una casa grande ¿no? pues como tú ayer ya lo mencionabas ya en vez de bajar pues te subes ¿no? te quedas arriba claro y ya organizados pues yo creo que podrían podrían salvarse más vidas en caso de un un gran terremoto ¿no? pues sí la verdad hemos dicho así es construimos 5 mil kilómetros de carreteras oye ya oíste cómo pasa cómo pasa aquí en mi casa ¿qué es tu casa? la DC compra a ver si no no se escucha no se escucha va mira no no se escucha no es que el tema el tema de esto es de que pues bueno tienes aquí el micro y es unidireccional o sea como que te suprime los el sonido ambiente pero cuando no tenemos los los este los a manos libres o el manos libres es más fácil se escucha todo se escucha todo ¿no? y suena hasta la tía socorro que anda aquí por aquí y esa que tiene ya como 90 años que falleció sí no y mi hijito ¿y dónde está tu tío? pues con usted abuela con usted salud 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 digo es miércoles miércoles pero pues bueno pero yo ya tengo la hora de Noruega así que yo ya puedo tomar ah bueno adelante qué buen tequila qué buen tequila me mandaron los que no pueden tomar ajá y que todavía no saben si van a regresar son los afectados por el temblor mi querido Marito oye qué mala onda eso sí eso sí estuvo bien pero pobres pobres en serio cuates ¿no? que los llegaron ahí la gente que fue de protección civil es lo que checa eso ¿no? sí se pueden revisar se pueden revisar allá abajo todo el relajo y ¿sabes qué? que tu casa ya estaba afectada del 2017 pero como que bueno aguantaba ahora sí ya está en peligro latente así que te tienes que ir y sí como decía la gente oye en plena pandemia que te tengan que sacar de tu casa la verdad es que sí está bastante triste la verdad es que sí mira aquí en la en la ciudad de México así como tú lo mencionas ahí en Linda Vista de la Gustava Madero ahí fue donde uno de los edificios quedó afectado del terremoto del 2017 de hecho tú pasabas por la avenida ¿tú conoces ahí Lito? sí porque yo no tengo ni idea dónde está mira de hecho ah bueno el lunes anduve por allá ya ves que acompañé a mi papá y anduvimos por esta zona entonces haz de cuenta que tú vas sobre esa misma avenida creo que es Vallejo si no me equivoco y haz de cuenta que sobre esa misma avenida vas y enfrente están las unidades bueno de manera lateral tú ves las unidades de lado derecho como yendo hacia la salida ya no al revés ya viniendo o sea ya como entrando hacia la ciudad de México ¿no? por ejemplo este está de este lado las unidades y en el 2017 las unidades quedaron así como cóncavas ¿no? por decirlo así como hundidas si es cóncavo no me voy a equivocar entonces quedan como hundidas y si se ven los edificios así pero todavía aguantaban como bien mencionas que dicen ah pues ustedes pueden vivir no pasa nada protección civil pero es cierto que tenían una inclinación de cuántos centímetros 30 centímetros creo sí sí haz de cuenta como el Bellas Artes ¿te acuerdas que el Bellas Artes antes estaba a ras de piso y ahorita pues ya está abajo bueno pero está se está hundiendo Bellas Artes hundido se está hundiendo perdón parejo bueno sí estaba así inclinado estaba inclinado entonces ahorita ya con este terremoto pues ya sí la verdad hubo una mayor afectación ayer estábamos escuchando las noticias de que no sabían cuándo les iban a dar ya un veredicto final o una situación final de este tema una deducción no ya lo sacaron ajá exactamente no les permitían entrar no ayer nada más te doy chance rápido que sé que es lo importante pues que puedes sacar o sea hay gente que sacó un televisor gente que sí agarró sus papeles obviamente pero nada eso es lo demás lo tienes que dejar adentro porque es rápido o sea importante y vámonos pues más que nada papeles que es lo que tienes que bajar tus papeles lo más importante de la casa cosas de valor que tengas el que haya sacado su tele no manches o sea perdón pero yo creo que yo creo que te vas hay mucha gente que le ha costado mucho trabajo toda su vida chambear hacerse de sus cosas y hay mucha gente de la tercera edad ahí yo creo que eso es brutal que te pase eso a esa edad digo a cualquier edad por supuesto pero lo que voy es que si ya uno que anda ya medio cascarón a los 50 años dices chin ahorita no es lo mismo empezar ahorita de cero que empezar a tu edad o empezar a los 20 ¿no? claro imagínate a alguien de 70 años ¿no? 75, 80 que pues oye te quedas sin nada en plena pandemia y arrancas de cero puta no muy difícil la verdad es que sería una situación muy complicada y pero yo a lo que voy es que bueno yo lo primero que sacaría y como consejo serían los papeles de la casa ¿no? si es tu casa sacas eso tiene mayor valor que una televisión saca los papeles más importantes ¿no? y ya al final todavía pues dices oye pues deja regreso por mi tele o sea eso puede ser ¿no? pero yo creo que lo primordial es sacar papeles tan solo de tu casa que es lo que más es tu patrimonio y dices bueno esto a fuerza ¿no? y los personales ¿no? los personales para que al rato cualquier trámite pues a ver demuéstrame que eres Lito 1 o Lito 2 exactamente ¿no? o Lito 2 o Lito 3 ¿no? o Lito 4 no sé pero entonces Lito 4 tú eres Lito 1 pero que tu hijo así sea Lito 2 Lito 2 bueno no va a tener tantos no manches imagínate no, no, no tu generación mi hermano o sea tu hijo es Lito 2 el hijo de tu hijo o sea tu nieto Lito 3 y así hasta que lleguemos a tu chos ¿no? y sea Lito 16 Lito 16 como Carlos ¿no? como Carlos 16 oye te voy a decir nada más así ya para cerrar este tema el funcionario hoy por la mañana en conferencia matutina ahí en el en el palacio de ayuntamiento de la ciudad de México el funcionario detalló que el movimiento telúrico fue percibido por 46 millones de pesos en 14 millones de viviendas en 14 mil instalaciones del sector salud y en 134 mil espacios educativos así es que pues bueno eso fue algo que la verdad fueron los daños o como lo están percibiendo en este momento o hasta el día de hoy porque en Oaxaca sí hubo daños ¿eh? no por supuesto también por esas hermanas oaxaqueñas oye les ha tocado pero duro y tupido desde el 2017 para acá estuvo fuerte vi ah pues tú me mandaste algunos pero vi unos allá de de la zona de Huatulco ah bueno ¿cómo se va el mar? ¿no? ¿cómo se retira el mar con el temblor? exacto y ese se temor precisamente ¿no? al rato cuando regresa esa ola del mar ¿cómo viene? y ¿con qué viene además? ¿no? por tanta cosa que lamentamos sí claro pero bueno así lo comenta David León que él fue él es el coordinador nacional de protección civil ¿no? y eso del mar que tú mencionas por ahí había unos tweets ayer lo mencionamos que podía venir un tsunami no sé qué no según información de la marina este dijeron que el tema del movimiento del mar fue de 25 30 centímetros y que eso sí te iba a provocar un oleaje fuerte por el regreso del mismo pero no no a una talla de un tsunami ¿no? muy bien mi querido Lito cambiemos al tema al tema central del día de hoy esto es de debate esto es de debate mi hermano esto es para que debate ahí si es cierto o no a ver usted qué opina las creencias de la abuelita no sé si es de la abuelita de la mamá por supuesto de la abuelita luego de nosotros igual cómo vamos pasando todos los patrones ¿no? todos los patrones de lo que nos enseñaron y esto precisamente llega como como platicamos ¿no? a nuestros abuelos bisabuelos atrabuelos y bueno toda nuestra generación toda nuestra prole acerca del bolillo específicamente de bolillo no me toque el bolillo ¿eh? no me toque el bolillo o el virote no me toque el virote no me toque el virote por favor no me toque el virote como dicen allá mis paisanos de Guadalajara pero será cierto o será mentira que cuando pasas un susto muy grande señor Dolarte el virote el bolillo pásale un bolillo al niño Mario ahí sí me acordé de Mario pásale un bolillo que está asustado el niño ¿no? y ahí va el hinche chamaco a darle bolillo pobre chamaco que ya está bien gordo ¿no? imagínate y bolillo mi hermano pero pues un bolillo no pasa nada da lo que le den bolillo diario y tres días la verdad el bolillo es delicioso yo me acordaba de él que me platicaba oye tú no tú no ibas cuando te mandaban por los bolillos y así calentito que le acaban de secar y que agarras tu bolillo aunque no tengas un café así solito que te lo comas no por supuesto es completamente delicioso el bolillo ¿no? y más cuando truena ¿no? así esa textura crocante deliciosa deliciosa lo hueles lo enfatías hombre si lo saboreas el bolillo el bolillo el caso es ¿tú qué crees? ¿será verdad? ¿será verdad que sirve para el susto? híjole yo creo que no es una creencia no nada más es como ya algo que como ya lo mencionabas los abuelos la abuela ¿no? no sé te daban el bolillito después de un susto ¿no? ahora ¿para qué? a ver dime tú no leas la nota todavía no hagas trampa no la he leído ¿para qué? se supone que es el bolillo ¿para qué? pues mira yo siento y el otro día estaba escuchando que el bolillo era un como un alivio un aliento que te daba ¿no? o sea cuando tú comías bolillo según te tranquilizaba pero estudios o un reportaje que alcancé a leer o ver un estudio profundo de la universidad de Harvard de Harvard con este en conjunto ¿no? en colaboración con la universidad de London ahí fíjate que el tema ¿no? este gracias a Bumaro saludos a Roger saludos a toda la gente de Estados Unidos oye mucha mucha gente linda allá que nos ve un abrazo sí gracias por supuesto una vez rápido a los sudamericanos a los centroamericanos también luego se sienten mi hermano ay es que no nos saludan a todos a todos a Vanessa Cerfati gracias allá en Venezuela por supuesto todos los venezolanos todos los caraqueños está también Meredith que ya nos ve Meredith con nosotros un video qué buen jale tiene Meredith Meredith es muy buena en lo que hace ¿no? ella es muy buena y este Roger en Los Ángeles California gracias Alfred Chuy el Alfredo Alfredo el Alfredo it is Alfredo el Alfredo ¿no? entonces un saludo a ellos también ayer en Nueva York que de repente también nos llegan a ver en Nueva York por supuesto a los amigos de España también al buen Fer que está allá en Madrid a mi tía Lola ah no hombre el mondongo el mondongo el mondongo extraño tu mondongo tía Lola yo por ver mondongo de esa tía qué buen mondongo oye y mucho cariño por supuesto a tu tía Lola mi querido Lito no vayan a pensar de otra cosa no 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 para nada qué buen mondongo hace qué buen mondongo oye pero la verdad es que un saludo a todos ellos y pues después de tantos saludos el tema el tema del bolillo que comenten aquí abajo oye sí es cierto fíjate que acá en España sí el bolillo porque eso debe ser muy español digo el bolillo no sé si lo del susto ¿no? pero este por ejemplo mexicanos como Roger que viven en Estados Unidos pues igual por supuesto que tienen muy arraigadas nuestras raíces mexicanas y quiero saber que sus papás igual tienen esa ideología ¿no? de que toma hijo para el susto porque entonces una cosa yo se había escuchado que es para evitarte una enfermedad no tanto como para que ay dale amor al niño no supuestamente se tiene la creencia que es para evitar diabetes o que te afecte a este ¿cómo se llama? a la gastritis pues al estómago a la gastritis por el susto ¿no? por la presión el estrés que generas en ese momento ah pues precisamente va ligado esto que te iba a comentar que cuando tú estás muy asustado de verdad estás tan tan ansioso de decir ¿sabes qué? es que me quiero quiero correr quiero aquí casi casi morirme entonces te dan algo ya sea un bolillo o un objeto para que tú empieces a comer entonces tu cerebro empieza a procesar ah está comiendo ¿un objeto puede ser mi pluma? un objeto o sea la pluma no se recomienda objetos filósofos por el nerviosismo ¿no? ay ya te lo tragas pero sí no y te puedes te puedes aquí y de repente escupes como como pulpo ¿no? tinta entonces pues no no se vale ¿no? tinta ¿no? tinta entonces pues no entonces aquí el tema es que cuando te entregan un bolillo pues empieza a procesar tu cerebro de otra manera y tu estómago pues ya empiezas a calmarte un poco tu organismo como que se se tranquiliza ¿no? más no es como para el susto o sea así también si te dan un pepino o te dan un una otro otro tipo de cosas exacto o sea ¿por qué? ¿por qué bolillo? es la pregunta ¿no? ¿por qué bolillo? ¿por qué no? pues sí claro ¿por qué no? ¿fettuccini? ay no güey ¿con crema de almeja? cálmate Luis Miguel por eso te digo y este y queso parmesano pero te falta ponerte así gracias y que te llegue así a mi incondicional amigo ay ya hablé más bien pero oye habla como cortar compatriotas compatriotas construimos 5 mil kilómetros 5 mil kilómetros de carretera no tengo que poner así construimos 5 mil pero no es el innombrable a ese sí viene te jala las patas ¿eh? no es aguas oye pero fíjate que en el comercial Luis Miguel ni siquiera toca el producto no 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 es que te voy a decir una cosa y esto es neta y tú ya tengo que grabar no mi hermano eso nada más fue un millón de dólares y eso es lo que se dice que cobro un millón de dólares nada más por ponerse así de lado decir la receta que eso vale es lo de menos lo que vas a comer pero por decir mi incondicional amigo eso un millón de dólares huevón quieres que ya toque el producto eso ya es otra onda eso ya es otra onda eso ya es un millón de dólares y es más quieres que como tú y como yo como cualquier individuo mortal salga y lo reciba de la moto no no eso ya es otra onda ya no tuvo presupuesto la gente de de marketing de allá de de Uber le mandamos un saludo a todos los amigos de marketing de Uber dijeron no pues ni modo que aparezca su su cara ahí rosita y diciendo incondicional amigo oye pero se ve muy acabado el señor Luis Miguel pues mi hermano es que es el kilometraje mi hermano no es el modelo no es el modelo no es el modelo es el kilometraje es lo recorrido pero bueno ese es el tema no sé ni siquiera déme la explicación déme la explicación sirve o no por favor ni siquiera hemos entrado en tema mi querido incondicional amigo amigo oye lo que sí es que qué bueno qué bueno en buena onda así que el tema en buena onda en buena onda en buena onda qué bueno que no fue actor Luis Miguel es pésimo cantante es extraordinario en mi respeto es fantástico los mejores de de México de toda la historia ya sé que va a haber muchos que no que estás penejo y hey hablo de historia moderna de la mía hablo de mi historia de mi historia sí no empiecen con que nada que 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 como si Jorge negrete grande grande que me dices de de como se llama este amigo Javier de Tintán de Tintán Lita saldría brincando yo brinco potita ya sé ya sé hombre José José no 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 Juan Gabriel sí sí hablo de esta nueva era pero bueno Lito todos todos sentimos miedo nos asustamos porque es una respuesta involuntaria de nuestro cuerpo al peligro una llamada de emergencia que permite protegernos pues es general dicen que por un órgano muy pequeño que se llama amígdala del amigo de la señora del arte este miedo ocasiona reacciones en el cuerpo como el incremento de ácidos gástricos como náuseas pero sin ánimo de ofender a nadie los que nos están viendo a ninguna mamá o abuela comer pan no señor no ayuda a eliminar estos malos en ese caso échate un antiácido mi hermano para que esto es la neta es mejor que que a su chavaco le dé un antiácido y diabetes no no tiene que ver con la diabetes señora tiene que ver que usted alimenta sobrealimenta a su hijo con gancitos con chocorroles y todo eso y por eso el niño está obeso el niño le puede dar diabetes si un susto no hombre yo un susto puede se desatar pero usted también le está metiendo más migaja por amor de Dios sí claro exacto no es bueno poquito entonces el bolillo que te echaste ayer mi hermano vomítalo no ya no ya como crees que lo va a hacer de hecho me agarró cuando estaba desayunando y precisamente me estaba aventando mi torta ya sabes acá dando la movida y de repente olor y yo así casi me ahogo pero del bolillo que se me quedó aquí atorado o sea bueno tremendo sí entonces no es no es este no es para ayudar no es para el susto pero pues sí sirve o sea entretienen la mente en otra cosa lo distraen un poquito van comiendo etcétera lo que sí se recomienda o sea lo que no mejor dicho lo que yo he escuchado por parte de los médicos es que no se recomienda que den cosas dulces en el momento porque por el susto y demás te puede dar la diabetes la diabólica la diabólica la de azúcar la diabólica la endulzante la diabólica la manzana de carabelo ahí sí bueno pues ahí está entonces no no es cierto no no es cierto señoras y señores eso es un mito no es cierto deje de hacer esa borrada y ¿sabe qué? no se deje nos vemos hasta la próxima saludos saludos a mi amigo Garralda ese sí era mi cuate para que veas ese sí me lo encontraba orinando normalmente allá en Radio Capital yo dije ¿cómo que? no, no, no nos tocó varias veces éramos compañeros de 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 pipí de baño porque él rápidamente salía de su de su noticiero y luego entrábamos nosotros con el programa que con el buen Guillermo Toscano que en paz descanse le mandó un saludo entonces pues te encuentras con todo el mundo en el baño mi hermano tú antes de entrar para no orinarte y los que ya van saliendo que ya no se aguantan ¿no? sí claro ¿no? tú quién más sabes que entre corte y corte ¡cúrrele al baño mi hermano! entonces éramos compañeros de algunas algunas miradas como diría el buen broso ¡oyelito! dígame ¿qué crees que llegó el momento? ¿llegó el momento de qué? llegó el momento cuchicuchi ¡ay caray! ¿ya hay momento cuchicuchi? sí ¡ay mira! vamos a darle la entrada vamos a ver ¿qué hago primero? la meto y luego no sé señor así que como usted quiera ¿qué te gustaría más? primero la meto y luego o primero introduzco y tú haz la cama no pues primero debe de organizarse ¿no? ¿cómo la va a meter así? bueno vamos a meter la vamos a meter de una vez señores vamos a ver si no la agarramos ahí distraída con ustedes ¡ay no! mira ahí está pues está ahí está ahí está déjame ponerle su cama Lito por favor pues para que tú la presentes como debe de ser ¿no? precisamente y soy ahí ¿se oye? sí con ustedes oye ya me dieron ganas de ir a Paris otra vez a mí también cada año me dan ganas de ir ¡ay de Paris a Paris! ¡oh! le campesilicé ¿cómo se dice? oye le campesilicé oye le campesilicé quien hable quien hable francés ahorita nos van a destrozar ¡ay! como están destrozando destroceme 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 lo que quiera pero pues también ayude ¿no? una cosa es destrozar sin aportar y otra cosa es aportar destrozando claro saludos a todos los amigos francófonos que conocemos este a ver a quien conozco a mi maestra de francés que tenía la universidad la maestra de francés por supuesto le damos un saludo a Céline Dion Céline Dion digo no es allá de de Francia pero es francófona de acá de de Canadá de Kennedy Kennedy exactamente ah yo conozco a este también a a Trudeau a Trudeau a Trudeau a Pepe Le Pou a Pepe Le Pou sí también ¿no? ¿por qué no? sí también conozco otro francés ¿quién? ah Sinadine Tidane ¿no? Ah claro Sinadine Tidane ¿no? francés oye y el actor este famoso francés de allá que hace películas acá en Hollywood ¿cómo se llama? ¿quién? el este uno alto narizón uno alto narizón de nariz grande de nariz grande ah ya no me acuerdo cómo se llama pero sí lo pico no sé cómo se diga nariz grande en francés pero Le Grand 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 oye pues hay varias hay varias no sé hay muchas personas que que conoce ya sabes ¿no? ah pues este bueno no me acuerdo si este Duval también sabe francés no me acuerdo si dijo que sabía francés porque hablaba a lo mejor sí pero lo que seguro sí sabes italiano porque pues ya ves que en la épora la épora la ópera tú debes hablarle italiano ¿no? sí hablarle italiano ¿no? presto presto oye Miquelito y todo esto va precisamente por la presentación de la sección de Nayeli voltando el hervor que fíjate cómo es curiosa la vida cómo no sé no hay casualidades ¿no? no son coincidencias exacto nos trae un platillo francés ah mexicanizado mexicanizado ya obviamente ya está tropicalizado es más a la Iztapalapense pero muy bien franceses es y lo va a decir en francés lo va a decir en francés por supuesto el platillo de hoy es muy Iztapalapense mira que buen francés habla hasta le entiendo oye yo también entiendo es lo que te iba a decir oye salud 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 están hablando de la sopa de migas entonces ah sí es muy francesa que francés es eso por eso le dije es muy a la pence muy tepiteño muy mexicano sí pero a la francesa tú ves una cosa tú ves una cosa en serio y a mi mamá le queda deliciosa esa sopa y esto viene de los abuelos igual por parte de mi papá le quedaban igual delicioso la famosa sopa sopa de pan creo que también le llaman sopa de migas ¿no? sí pero déjame decirte la neta que si es comida de pobres en la época de la revolución tenías que darle al pan viejo y como no te lo podías comer y estaba muy duro pues ni modo hacerlo echarlo ahí con agüita con somecito darle medio sabor que suelte el hervor como dice la nai y de ahí viene el platillo en serio así es la verdad a mi me encanta aunque digan que es sopa de pobres pero es lo más rico que puede comer uno no es que digan sino por la historia sí 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 y aparte porque le das vuelta a la comida oye los chilaquiles a mi me encantan los chilaquiles los chilaquiles también se puede decir que es de pobres la tortilla la tortilla ya dura la tortilla ya oreada la tortilla ya vieja le das un uso por supuesto ¿no? y le pones la salsita y ya un huevito y mira te voy a decir algo por ejemplo este platillo ¿no? que cuyo ingrediente sea el pan mijado o migado ¿no? que son las boronas o laminado en la península ibérica se encuentra en la cocina del imperio romano en la que se elaboraban rebanadas de pan mojado y que se salteaban con grasa y fragmentos cárnicos diversos ¿no? esta podría ser además las preparaciones precursoras de este platillo llamado las migas entonces imagínate desde el imperio romano o sea este platillo trae como trascendencia y se daba pues por la facilidad porque lo encontraban o sea el pan es muy muy socorrido ¿no? en todos lados encuentras también el pan también es abundante y por rápido ¿no? mojando en aceite vámonos con esto y un poco de pues tal vez pollo pescado ¿no? pero aquí en México como todo lo tropicalizamos bien chido claro oye aparte recordemos que los romanos pues dominaron por muchísimos años toda esa zona europea por supuesto y entonces pues todos los pueblos italianos italianos europeos tienen esta ¿cómo decirlo? esta tendencia de la comida ¿no? en este caso exacto pero bueno oye muy rico en ahí ¿y qué más? ¿y cómo se prepara? cuando lo hago compro codillo porque me gusta con carnita ¿no? el codillo compro un pozo y codillo ¿el codillo cuál es? es carne ¿de qué? ¿carne de qué? no, es el codillo es el chamorro tiene carne ¿el chamorro de puerco? ¿el puerco? ándale así es carne de puerco órale yo no lo he probado así yo tampoco ya no es de tan pobre ya no es de tan pobre ya es un pobre que ya salió adelante no, esa naya ya es otro nivel ¿eh? no manches sabe muy rico a mí me gusta huecear y creo que a la mayoría les gusta huecear ay, por favor todo bien ya no me estoy descarando esa sección es hasta el viernes por favor que se extraña el güero pero y empieza igual huecear hueero pues más o menos igual unos con g y otros con h pero bueno pero bueno y luego bueno kilo de codillo medio de hueso este medio kilo chile guajillo es el que no pica tres ramas de epazote y unos de ocho a nueve bolillos de los que les hayan quedado o de los nueve bueno compren y eso van a poner en la olla express el hueso con el hueso y el codillo juntos con la ramita de con tantita agua lo vamos a dejar por veinte minutos lo vamos a moler el chile guajillo y la licuadora ya se me está haciendo agua a la boca con un pedacito de ajo lo vamos a moler y lo vamos a ¿cómo se llama? a añadírselo a la carne ¿no? ahí le vamos a dejar unos veinte minutos a que suelte el hervor yo no tengo frío el bolillo yo lo voy desmenor desmen ¿cómo se hace? desmenosando desmenosando desmoronando pero yo no lo frío para que no salga tan grasoso o sea la que va que tiene es la de la carne entonces yo no lo frío y se los voy añadiendo ahí lo dejo como unos veinticinco minutos y ya está listo y sabe muy rico no está tan grasoso y ya se los preparan al gusto muy bien ya se ha echado mira mira la nadie ya quiere ya quiere rápidamente ir a hacer su sopa de migas ya ya es que se antoja muy bien más por el clima ¿qué te pareció? no me gustó me gustó la verdad muy bien buen platillo buena elección la verdad es que las migas que hay en Tepito aquí en Iztapalapa también aquí muy cerca donde nosotros vivimos es difícil que me guste un platillo de las migas es muy difícil no en todos lados me gusta y hasta aquí su sección soltándole el voz con Ayel y Soli gracias por cortarme tan feo es que mi hermano pues como no estamos en radio no puede no puede ser fade in y luego fade out tiene que entrar así pues no te comprenderás sí yo lo sé oye pero pero bien buena elección además ahorita que está lloviendo mira Marito está en su terraza mira mira en la ventana frente a la ventana y mira nada más cada cuando me había encapado cada cuando me había encapado no bella no no la verdad es que no casi nunca para que veas que sí hace hace fresco hace fresco está fresco como decía mi vecina yo me siento bien tranquilo está rico digo depende de donde estés ¿no? yo no me siento ni con frío ni con calor pues está bueno no sé estás en Francia ¿dónde andas? oye estás como los gallegos entonces a cero grados estamos a cero grados ni frío ni calor estamos bien tranquilos tranquilos muy bien Miquel Lito pues ahí está señoras y señores este programa del día de hoy que lo tenemos con mucho cariño que no se pierdan que estamos ahí preparando entrevistas para que todos que todos se entretengan ¿no Lito? exactamente para que conozcan otra parte diferente de los actores artistas conductores periodistas escritores que conozcan que conozcan algo diferente ¿no? no se vayan ya estamos hartos ay no no es cierto ya cada quien su chamba ¿no? pero para que conozcan esa parte que han hecho que han hecho los actores ¿no? aparte de su trabajo y lo que van a hacer más laboral ¿no? y sí un poquito más de cotorreo pero bien muy bien muy bien pues ahí está compañeros medio gusto verlos compatriotas y compatriotos nos estamos viendo pues bueno ¿despedimos o qué? sí no pues ya vámonos ya tengo hambre ¿no? bueno pues tengan excelente tarde noche día madrugada dependiendo la hora que ustedes estén terminando de ver este programa gracias Nay por esta receta muchas gracias la receta de Nay la pueden hacer mañana si nos ven en la noche o háganla ahorita que están viendo ¿no? y gracias Marito por toda la información los consejos y demás tanta sabiduría y sapiencia y sapiencia oye rápido rápido Nay cuando tú te asustas ¿te comes un bolillo? este sí ¿para qué? sí yo no voy a traerlo sino que las personas que están a mi alrededor me dan mi bolillo pero dice ah ok o sea tú te comes lo que te den sí también me han dado limón sí ajá ok mira ya me están interrumpiendo aquí espérame tantito este sí entonces pues la verdad es que ahí está el tema yo no sé ustedes cómo lo vean pero mi querida Nay ya descubrimos que no no sirve para nada el bolillo ¿eh? ah ok ok es mito perfectamente está bien mi querido vámonos mi hermano porque ya vi que ya te van a ir a jalar los pelos ya mira ya están aquí atrás de mí la gente que está viendo este programa pues el que está atrás de mí es mi papá ¿no? ahí lo presento pues siempre ha sido así un poco así él es así entra como en su casa en su casa de hecho yo me tengo que salir bueno vámonos señores tengan excelente tarde noche día madrugada hasta luego bye bye